Justo en una de las cosas, esto que estás mencionando vos, es una de las cosas de las que iba a hablar un poco hoy en algún momento y es como que me estás dando el pie para que hable de eso. Yo no sé si ustedes se habrán fijado, por ahí no se fijan, es algo que me doy cuenta porque al estar en este mercado, al trabajar en la industria de la música, estás todo el tiempo metido viendo qué es lo que sale, qué son los productos nuevos, cuáles son los prototipos, bla, 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 bla. Ahora, especialmente cuando estaba el NAMM, que esperemos que vuelva ahora y no se dejen de joder con la pelotudez esta de la pandemia, estabas a un... nada, con las últimas novedades de todo lo que estaba dando vuelta, todo lo que iba a salir, todo lo que estaban diseñando, todo te enterabas. Con esto de que empezaban a romper las pelotas con la pandemia y la escasez de componentes a nivel mundial, a causa de la pandemia y la gente que dejó de trabajar y bla, bla, todo lo que ya sabemos, ya varios factores más, es como que realmente se achanchó bastante la producción y con esto no quiero decir la cantidad de productos que se hacen, que se achanchó por faltante de componentes, eso es otra cosa. Lo que quiero decir es que se dejaron de hacer todo esto de que había muchísimos prototipos y bla, todo eso desapareció, desapareció, no sé, supongo que va a volver en algún momento. Ahora la gente o muchas empresas están preocupadas porque nunca tienen stock para satisfacer la demanda, entonces están siempre atrás, siempre corriendo de atrás. Supongo que cuando eso más o menos se normalice, volverán a aparecer que los prototipos y que esto y que lo otro y se empezará a mover un poco más al mercado. Espero que vuelva eso, que era más o menos como venía a la mano pre-pandemia. Ahora ya te digo, hace un par de años yo no veo mucho avance, veo que lo que sacan algunas compañías es pedales como para decir, mirá, todavía sigo existiendo, entonces te sacan otro pedal de drive, otro pedal de modulación, otro filtro de acá, otro, que vos decís, otro, más de lo mismo en el mercado y le cambian dos pelotudeces y te lo quieren vender como es la gran cosa y es más de lo mismo con dos pelotudeces nuevas, son dos pelotudeces iguales pero modificadas. Hay muy poca creatividad. En materia de guitarras es más fácil de explicar, porque la guitarra ya está. ¿Qué le podés agregar a una guitarra? No tenés mucho. Ya hoy en día le agregan más cuerdas, le sacan cuerdas, pero después en materia de hardware vas cambiando algunas cosas, pero el puente sigue siendo el puente, los micrófonos siguen siendo los micrófonos. No hay mucho que innovar al respecto. Podés cambiar materiales. Habrás visto que muchas compañías empiezan a reemplazar materiales por materiales más ecológicos, empiezan a reemplazar maderas por otro tipo de material. Hay un montón de cosas así que son productos de las modas ecológicas de hace ya unos años. Anda a saber cuánto tiempo dure eso. Yo qué sé. Pero no hay mucho que hacer en materia de guitarra. No hay mucho que innovar. Le cambias la forma, pero más o menos ya está todo inventado. Lo mismo para los bajos. Con los pedales hay poca innovación, sino que más de lo mismo todo el tiempo, como para que veas que la compañía sigue viva. Sí vas a encontrar por ahí, es más, tampoco en pedaleras tipo multi-efectos y cosas por el estilo, no vas a encontrar mucha innovación. Fijate que el último producto que salió, que vale la pena mencionar, es la Quad Cortex de Neural DSP. Después no salió mucho más así como decir, oh, esto es un gran avance. Se salió la FM9 Fractal, que es algo intermedio entre el FM3 y el XFX3. No, no es que es un producto nuevo, es nada, algo intermedio. Después la IN6 se saca más versiones de su pedalera, pero es todo lo mismo. Cambian las prestaciones, cambian los precios, pero después es todo lo mismo. Entonces en materia de equipos realmente, hace un par de años que no pasa nada, nada interesante. Eso por lo menos yo lo veo así. Donde sí vas a ver mucho avance, y porque es mucho más fácil obviamente, es en materia de software. Vas a ver que todos los días te sale un plugin nuevo, y cada vez son mejores. Ahí sí ves el avance. Por eso vas a encontrarte plugins, ya que veníamos hablando de Neural DSP, plugins de Neural DSP que suenan espectaculares. ¿Por qué? Porque fue avanzando mucho la tecnología en ese aspecto. Obviamente si tenés una interfaz Behringer con una entrada de instrumento horrorosa, y no va a responder también el plugin, que si tenés una interfaz de primer nivel que cueste más de mil dólares, con una entrada de instrumento espectacular. Ahí se marcan diferencias. Pero hay muy buenos plugins hoy en día, y en eso hay mucho desarrollo, lo cual no es ninguna novedad. Todos vemos para dónde va más o menos el mercado, o todos deberíamos ver más o menos para dónde va el mercado, que es hacia la parte más tecnológica, virtual, todo más compacto, y qué más compacto que tener todo dentro de la computadora. Así que me parece que la mayor parte del desarrollo todos estos últimos años estuvo orientada en lo que es plugins. Más que nada eso. Después productos es bastante, bastante desilusionante, si querés, no ves mucho, mucho nuevo. Muchas cosas tratan de ser reediciones de cosas viejas. La verdad no, no. Yo no veo realmente mucho desarrollo en ese aspecto. Pero sí, lo que avanza a pasos agigantados, como decís vos, en mi opinión, es la parte del software. Eso sí, avanza como lo... Es más, avanza lento a comparación de lo que yo considero que tendría que avanzar. Siempre pensé lo mismo en materia de computadoras, y de ciencia y tecnología, que avanzamos demasiado lento. Pero bueno, eso es cuestión para otra discusión, ¿viste? Pero nada, así está el mercado. ¿Qué querés que te diga?